Un ciudadano que reside en la zona occidental de Tuluá denunció ser víctima de hurto. Desconocidos le hurtaron el caballo con el que llevaba el sustento a su hogar y ahora clama a los raptores para que se lo devuelvan. La denuncia por robo fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación. El hecho se presentó según el denunciante en el barro Flor de la Campana, donde los amigos de lo ajeno se robaron el equino con el que trabajaba para llevar el sustento a su familia. La víctima de 76 años, 20 de ellos laborando como carretillero, espera que su equino aparezca pues aún no termina de pagar la deuda, que adquirió con una entidad bancaria para comprarlo. El ciudadano llamó la atención de los tureños para que se solidaricen con esta persona, que depende del equino para llevar lo necesario a su familia. La denuncia por hurto fue instaurada por la víctima en la Fiscalía General de la Nación en Tuluá. Altera 13, 5, 51, 56, 10.